Tanto ustedes como yo fui una férrea opositora al proceso constituyente desde un principio. También era partidaria de que era importante que se incluyera un previsito de entrada, incluso este segundo proceso después del amplio rechazo del 4 de septiembre pasado. Y por lo tanto yo también partí con mucha reticencia con este proceso, de manera tal que claro, una vez que terminó el proceso de elaboración de la propuesta por parte de este Consejo de Personas Selectas, bueno, dije, hay que objetivamente sentarse a revisar la propuesta y analizarla en su mérito, y como tú bien dices, que yo creo que es la parte más relevante de esto, bueno, eso no es una propuesta que le hace bien a Chile, que nos va a hacer bien a todos, y con ese prisma evaluarla también, porque nada es tan 100% bueno. Obviamente hay detalles que a mí, por ejemplo, no me gustan de la propuesta, pero sin embargo, a pesar de eso, considero que es una propuesta que es transversal, que reconoce la mirada de distintas fuerzas políticas, y el hecho de que, por ejemplo, el PDG hoy día está a favor, que Amarillos esté a favor, que Chile Vamos esté a favor, que el Partido Republicano está a favor, habla de que si bien, tal vez no todo el mundo quedó contento, sí al menos todo el mundo está de acuerdo en que hay consenso en aprobar esta propuesta, y eso ya es bueno para Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!